Hey mi gente, estoy echando en serio, Alberto, desde los güeyes, la cacada atrás, si se puede ver, ojalá ahí se pueda ver, los muchachos de mis atrás, caminando, intentando subir este trillo, terrible, pero lo estamos haciendo, ha sido difícil el evento, pero ahí está José, la lotola, el lotol, el árbol, estoy echando en serio, pero esto va muy en serio.